Bienvenidos nuevamente a Papachinaria. ¿Qué tal está? Yo muy bien y excelente. Y sí, hoy vamos a aprender a dibujar dispositivos Echo Dot. Porque soy muy bueno dibujando. Vamos a dibujar dispositivos Echo Dot de Alexa. Un asistente de Amazon. Primero hay que hacer un círculo aplastado. Luego una línea circular. Perfecta. Así que hagamos esta línea perfecta. Y hacer los círculos como los botones. Porque yo tengo uno de esos en mi casa, ¿no? Así que pongamos los botones. Los botones son como para subir y bajar el volumen. El de para encender el micrófono. Para permitir que cuando digas Alexa, se ponga la luz blanca. Bueno, azul. Y ahora hagamos el dispositivo Echo Dot. El de bola que todos los youtubers tienen en España. En Europa. Así que hagamos lo mismo. Ya está. Ahora hagamos el chiquito. Esta vez lo haremos un poquito diferente. Así. Así mucho mejor. Todo listo y perfecto. Ahora hagamos el dispositivo de Echo Dot de torre. El perfecto. Bueno, por fin. Continuamos. Así que ponemos así. Lo ponemos así. Es un poco raro, pero bueno, vale la pena. Ahora dibujar el dispositivo que varias personas tienen. El de tablet. Como las personas peruanas, ya sea de nuestro país México. Entre otros, nadie sabe cuántas personas tienen ese dispositivo Echo Dot de Alexa. Así que coloremos todo. Así que vamos a colorearlos todos a la vez. Bueno. Ahora solo observarán. Ahora dibujar los otros dispositivos Echo Dot. Bueno. Ahora a dibujar el dispositivo Echo Dot el mismo. Como la bola. Sí. Porque varias personas, por ejemplo, como los de España, México, entre otros, tienen ese dispositivo Echo Dot. Ok. Después de colorear todo esto, todos los dispositivos que dibujé y coloreé, son tan hermosos y bonitos que se los quiero mostrar. Porque verán. Son bien hermosos. Son muy iguales a los de la vida real. Así que, suscríbanse. Adiós. Nos veremos en un futuro video. Adiós.